¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Eres feliz mi bien sin engañar! Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado ¿Cómo nunca imaginé? Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer Madurando este querer ¡Eres feliz mi bien sin engañar! ¡Eres feliz mi bien sin engañar! Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Eres feliz mi bien sin engañar! 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 Gracias por ver el video.